El abasto de agua potable es un tema toral y un problema real, por lo que se realizarán esfuerzos conjuntos y se apoyará a Gia Paz en la búsqueda de soluciones, dijo el gobernador David Monreal Ávila luego de que rindiera protesta David Octavio García Flores como nuevo director general del organismo operador. Al acudir a la sesión ordinaria del Consejo Directivo de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, el mandatario estatal exhortó a los diversos niveles de gobierno a realizar un esfuerzo coordinado para hacer frente a la problemática. Expuso que se deberá hacer un trabajo excepcional con acciones como buscar nuevas fuentes de abastecimiento, tener una adecuada distribución y rehabilitar la red hidráulica. Ante los integrantes del Consejo Directivo, Monreal Ávila recomendó hacer una auditoría para que se revise cómo está funcionando la Junta, ejercer la austeridad republicana, no permitir corrupción y evitar salarios ostentosos con el fin de darle capacidad operativa a la institución. Otra recomendación del mandatario estatal fue no incrementar las tarifas del servicio, sino aumentar la eficiencia en el gasto e invertir en infraestructura mediante la mezcla de recursos por parte de los tres órdenes de gobierno. El gobernador David Monreal ofreció institucionalizar la atención a este tema y programar reuniones de seguimiento, además de buscar la orientación y visión de expertos en el tema, incluido el director general saliente, el doctor en hidráulica Benjamín de León Mojarro. Los miembros del Consejo Directivo de la GIA Paz aprobaron la renuncia presentada por el director general Benjamín de León Mojarro, a quien reconocieron su destacado desempeño y, posteriormente, por unanimidad eligieron a David Octavio García Flores como su relevo. Al presentarlo como propuesta, los miembros del Consejo señalaron que García Flores es una persona con calidad moral probada en el servicio público, arquitecto con reconocimiento en hidráulica y con experiencia en la GIA Paz, ya que ha sido director de distribución. Tras rendir protesta, el nuevo director general de la GIA Paz manifestó su agradecimiento y compromiso, consciente de que este gran reto requiere la participación de gobierno y de la sociedad en su conjunto. Reconoció que la presencia del gobernador en la sesión del Consejo Directivo refleja su interés en el tema, por lo que se buscará una comunicación directa tanto en el Estado como con los municipios para llevar un buen puerto, el destino y las acciones del organismo operador. Finalmente, David Octavio García se comprometió a responder al voto de confianza con un esfuerzo extraordinario, trabajar para mejorar el servicio y para que el usuario reciba una mejor atención.